Hola, hoy estamos en el acuario y muchas gracias por sus 200 suscriptores y hoy estamos en el acuario y vamos a ver los peces más interesantes y cosas así. Estamos en la zona de los pecesitos, de ahí hay más pecesitos bonitos. ¡Mira, hay mantas! ¿Dónde? Estos son los montabaylas que se esconden debajo de la arena o se camuflan. Y esto se me dice de una pinza, creo. ¿No vedi que es solo la testa? ¿No hay corte? Está en la misma parte. ¡Dios! ¡No hay corte! ¡Nos vemos! Son súper chulos, son peces muy interesantes y hay uno que se llama pez gato o algo así. Mira, aquí se están camuflando las mantarrayas. ¿Sabéis que los ojos no pueden pestañear? Por eso dicen no hacer fotos, porque cuando se asciende la luz ellos no pueden cerrar los ojos. Mira, ahí hay un pulpo ahí atrapado. ¿Qué es eso? Miren, poquitas que se están despejando. No, no sé. No puede ser. Dos pulpos. ¡Dios! ¡Sellos! Solo hace falta que saquen la tinta. Dani, mira, Dani, Dani. ¡Ay, ay, ay, por favor! Gata. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No llegan agarrando, sí. ¿Para que están saliendo? ¿Por qué están saliendo? ¡Papá! Vamos, vamos. A ver. ¿Vas o no viniste con un terreno? A ver. Son los tiburones pequeños. Son los tiburones pequeños, como en inglés, que es la canción de Baby Shark. David, David, ¿qué miras? Las dos abajo. Yo solo miran los tiburones porque son... ¡Oh, no! ¡Me estás hiriendo! ¡Me estás hiriendo! Esta es la zona de los peces castigados que se ponen aquí y los venenosos. Y no os olvidéis de darle like y suscribiros. Lo tenía que decir yo. Estos son los peces venenosos. Hay uno que es el pez globo que se asusta y se convierte como el globo. Y hay un pez que se parece a una ropa. Elena, ¿a quién es tu nomado? Sí. ¿Quién es el pez specializo? Se te queda la mano dormida. Me la habían dicho cuando venía aquí. Cuando me fui a sus hijos. ¡Wow! ¿Sensas globo comer? Pues mira, está quedando. Esta es una zona que ves los peces de arriba y parece que estás nadando y hay una escalera mecánica. ¡Uff! ¡Mirad a mí! No hay nada que verlas. ¡No, no, no! ¡Los books anime! ¡Mirad a mí! ¡Mirad a mí! El tiburón es... Hay mantas por ahí. Esto es un pez muy grande. ¡Mmm! Y el tiburón tiene que ver la cara que tiene debajo en la manta. ¡Mirad a mí! ¡Chic, chic, chac! ¡Chic, chac! ¡Chac! Mira, el tiburón es muy largo. Estoy usado. ¿Crees toky? Estos son peces normales. PBRK! ¡Mmm! ¡Danny! Ven! Mirad, y si, supieras grande. Es chic, así mismo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí estamos en la zona de los pulpos. Y aquí están los pulpos. Mira, mira. Mira esos pulpos. Mira esos pulpos. Mira esos pulpos. ¿Y esto? Mira esos pulpos. Mira. Mira. Mira la playa. Mira es que te va a comer el pulpo. Mira el pulpo. Esa es como si fuese la playa y hay un montón de peces. Mira ese pez, parece Dory de la película de Nemo, buscando a Nemo. Dory de la película de Nemo, buscando a Dory de la película de Nemo. ¡Gracias! ¡Gracias!